¡Uy! 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 ¡Aquí, Chapoño! ¡Duro! Siento un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía ¡Vete de mi lado! No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más ¡Vete de mi lado! No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más ¡Vete de mi lado! ¡Vete de mi lado! ¡Vete de mi lado! Ana Bailas, Ana, Junior, Recita, Buena Yondri, Recita Yondri, Arrasco, Jeffrey. Siento un dolor en mi corazón, la llama de amor se ha apagado, es difícil vivir contigo, ¿por qué me callas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo, ¿por qué me callas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor, no más mentiras ni hipocresía. Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti, déjame vivir en paz, no hiciste más. Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti, déjame vivir en paz, no hiciste más. Hermano Vistucho, Cristian, Carrasco, Chifita, Armonía Digital, Chifita, Chico, Buena, mi casita Chifita, hoy cobro. Mi casita.